Yo puse toda mi vida cuando el compas de una viola Canté con toda la gola pa' esa barra de mi flor Ellos me dieron calor cuando los viejos corrales Arramaban raudales mi destino de cantor Esa barra que yo tengo allá por el arrabal No puede tomar a mal lo que ha sido un simple olvido Si ellos tanto me han seguido como les iba a pasar Este tanto me faltaba por eso vengo a cantar Hoy que tengo bien templada mi garganta y mi guitarra Rindo homenaje a la barra que siempre me ha sido fiel Yo soy el cantor aquel que anduvo en mil entreveros Allá por los mataderos con pompella y con viñez Cuántas veces en las noches esos muchachos de flores Me vieron cantar amores al pie de un viejo balcón Siempre tuve una canción para la piba quinceañera Y para la barra sincera mi sensible emoción Este tango tiene el alma de esas canciones porteñas Donde crecieron mis sueños y mis ansias de cantor Yo que conozco el fervor de mi barra compañera En este tango quisiera dejarle mi corazón Yo sé que son mis amigos muchachos de la Ravale Y la piba de Percale del suburbio más lejano Por eso les canto hermano al compás de mi guitarra Este tango es pa' mi barra Por eso vengo a cantar